¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre mis últimos libros leídos, sobre el drop-up del mes de noviembre. Veréis que ha sido un mes muy poco productivo en cuanto a lectura, porque libros solo me he leído dos. Pero sí que es verdad que ha sido un mes en el que he estado muy viciada a Webtoon, básicamente porque eran cositas ligeritas de leer y demás. Y he estado pues viendo cómics estos graciosillos que no son súper largos y pues mira, me amenizaban el ratillo que tenía pues para leer. Lo que pasa es que últimamente me está costando mucho leer porque no encuentro, no sé qué leer ahora mismo, no sé qué me apetece leer. Entonces me he puesto un poco al día con las lecturas que estaba teniendo hasta ahora que tenía un poco paradas y he hecho un poco de limpieza de mi categoría de libros leyendo. Que aún me quedan dos por terminar, pero este mes me he leído otros dos. Vamos a hablar sobre estos y luego os comentaré algunas cosas. Tengo aquí mi móvil porque como sabéis la app que utilizo para llevar el registro de todas estas lecturas, de las opiniones, que me compartís vuestros libros y demás, es Goodreads. Goodreads es una app que es una plataforma de lectura, esto no está sponsorizado ni nada, pero a mí es que Goodreads me encanta. O sea, me tiro horas en esta aplicación leyendo lo que le parece a la gente los libros, añadiendo libros en mi lista de petientes que tengo muchos. O sea, mi lista de libros por leer son 831 libros, ¿vale? O sea, y me parecen pocos porque tengo la sensación de haber metido más. Pero bueno, vamos a hablar sobre los dos libros que me he leído este mes que tenéis ya en la review, en la aplicación. Han sido lecturas que no han sido de narrativa, han sido lecturas, temas didácticos y la verdad es que no me han emocionado mucho. No estoy muy contenta con estas lecturas, es por eso que os digo que últimamente estoy un poco pochi con el tema de leer porque tampoco encuentro nada que me enganche y me fascine como otras veces. Pero quizás es también porque voy un poco agobiada y no tengo mucho tiempo para nada, ¿no? Pero bueno, el primer libro que me he terminado este mes ha sido el de Come Comida Real, que es el libro de Carlos Ríos, que es el libro del Real Fooding. Que es un tema que lleva tiempo interesándome, sobre todo lo sigo a él por redes y me muero de la risa con sus memes, este chico es muy gracioso. La verdad es que no tenía ni idea de él y su movimiento, pero bueno, que cuando lo sigues y conoces las bases son como bastante de cabeza. Y realmente te das cuenta de las porquerías que consumimos y no sé, ha sido una lectura y un descubrimiento que me ha hecho abrir muchos los ojos, sobre todo con esto del tema de la alimentación. Que yo ya tengo bastante controlado porque como tengo el color irritable hay muchas cosas que no puedo comer, entonces ya como bastante. Yo diría que el 85-90% de mi alimentación es comida real, o sea que tampoco tengo mucha cosa por cambiar, ¿no? Pero ha sido interesante. El libro como tal le he puesto tres estrellas porque no me parece una lectura fácil, se me ha hecho muy pesado porque es un libro, a ver entiendenme, es un libro que está bien hecho, está súper documentado, o sea es muy interesante porque cualquier fact, cualquier cosa que te explica está respaldada por estudios, entidades de salud y demás, o sea que está todo muy bien. Es un libro que toda la información está súper bien corroborada y demás, pero no es un libro que está hecho como para ser leído así de manera fácil y amena, sino que creo que es más como un libro de consulta. A mí se me ha hecho eterno, o sea me ha costado mucho leérmelo porque se me hacía como muy pesado leer porque es como que te aborda un montón de cantidad de información y datos, todo ahí tal 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 tal, que es como... Te saturas un poco, pero es muy interesante, o sea por contra la información y el contenido, o sea me gusta mucho y me ha hecho replantearme a muchas cosas, que por cierto si el real fooding es algo que os interesa y queréis ver más sobre el tema aquí en el canal, dejándolo abajo porque estoy haciendo ya una lista de ideas de cara a las nuevas temporadas de 2020, así que si tenéis ideas de vídeos o os interesa este tema pues me lo podéis compartir en comentarios y puedo plantear algún vídeo sobre ello, mi experiencia o no sé, algo así. Bueno pues eso, le he puesto tres estrellas porque creo que es un buen libro, es un tema muy interesante, la alimentación es una parte muy importante en nuestra vida, pero el libro como tal me ha costado un poco, o sea le podría haber puesto menos, pero le he puesto tres. La otra lectura que tengo la cogí porque es un libro que es bastante finito y que me apetecía pues de cara al Anoraimo pues investigar un poco sobre técnicas narrativas de escritura y tal, pero me llevé un poco un chasco. El libro del que os hablo es Storytelling, la escritura mágica, técnicas para ordenar las ideas, escribir con facilidad y hacer que te lean, de Carlos Salas. Este libro... Magica si cazona maloma. Este libro yo pensaba, jolín, lees el título y dices, buah que guay, ¿no? Pues está enfocado hacia la narrativa y tal, pero no. Es un libro que está más enfocado a hacer documentos técnicos, documentos de business, documentos de empresas interesantes, informes y cosas así para enganchar al cliente y que te lean, pero no está pensado. O sea, sí que es verdad que muchas de las ideas que te comparten las puedes aplicar a la escritura narrativa y a lo tuyo, pero jolín, yo pensaba, vale, es Storytelling, creación de mundos, no sé. No sé, la verdad es que me imaginaba un libro bastante distinto. Es muy rápido de leer, pero ya os digo, me ha decepcionado. Le he puesto dos estrellas porque la información que plantea es interesante, está bien, pero yo pensaba que sería un acercamiento más heavy al tema del Storytelling narrativo, de creación de mundos, de universos, de interconectar, de cómo crear historias así complejas y guays. Pero nada, bueno, ha sido interesante, pero tampoco es un libro que... Si queréis un libro para esto, yo no os lo recomiendo. Si estáis en el mundo del business y queréis informes más interesantes o cosas así, o más quizás pues para periodismo y alguna cosa así, pues sí, está bien, pero para la escritura narrativa y creativa y tal, no creo que sirva. Bueno, pues esos serían los dos libros que me he leído este mes. Como os digo, me he quedado un poco con mal sabor de boca también porque son libros así como más técnicos, didácticos que digo yo. Quiero encontrar ahora alguna lectura fácil. De hecho, me estoy leyendo otros dos libros que también uno es el de cómo no escribir una novela y el otro es el pequeño libro de cómo ser brillante. O sea, son otros dos que podríamos meter en la categoría de didácticos, no ficción, digamos. Y ahora tengo que ordenar mis estanterías porque tengo muchos libros pendientes en papel y quiero coger y empezar a hacer un poco de limpieza de mi lista de libros pendientes por leer en papel. Así que quiero buscarme una lectura que me vaya a gustar de las que tengo en casa y pues de cara a diciembre pues leerme algún libro más. Porque con estos dos libros he terminado oficialmente mi reto de lectura del año que me planteé leerme 50 libros este 2019. El año pasado me planteé leerme 40 y creo que me leí 42 o 43 al final. La verdad es que estoy muy contenta porque este año también he leído bastantes cómics o novelas gráficas también algún libro más cortito y tal. Pero bueno, al fin y al cabo el 50 no es más que un número y a mí me da igual el llegar al límite o no. Es algo que me impulsa a seguir manteniendo mi hábito diario de lectura. O sea, me gusta cumplir estos objetivos pero también es algo que utilizo más que nada como herramienta de motivación. Así que este año ya me he leído 50. Ahora vamos a ver cuántos libros me puedo leer en diciembre. No sé cómo voy a ir de tiempo así que no lo sabremos pero quiero terminarme estos dos que me estoy leyendo y luego encontrar algún libro de lectura. Libros de estos que tengo ahí pobrecillos esperando a ser leídos desde hace mucho tiempo así que voy a aprovechar a organizar las estanterías, hacer un poco de despeje de libros y voy a ver qué lecturas tengo pendientes y con cuál empiezo este mes de diciembre. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado. Como siempre os pido que me dejéis abajo en la cajita de comentarios recomendaciones de lecturas, qué vais a leer de cara a diciembre, si hay algún libro de Navidad o cositas así que me recomendéis, dejádmelo abajo porque son libros que me apetece mucho leer en esta época del año. Y nada, que espero que os esté gustando el Christmas Hack. Dejarme también abajo cositas que os apetezca ver porque a lo mejor puedo seguir haciendo vlogs o cosas de otros temas. Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!